Hey que onda gente como están? Espero que estén bastante bien Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión tenemos un video de observaciones diarias Es el numero 15 o 16 y la verdad no me acuerdo Y bueno aquí en edición le vamos a poner que numero es O tal vez lo vean en el titulo del video Y mas que nada estos videos son cosas que va captando mi camara en el dia a dia Así que espero lo disfruten Vamos con el intro Vamos con el video 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 Está padre en tu casco bro Está padre en tu casco Vamos con el video Vamos con el video Vamos con el video Vamos con el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y bueno gente, hasta aquí han llegado las observaciones de este video. Espero les hayan gustado. Recuerden que entre sus casas estas observaciones las he estado grabando en esas ocasiones que llego a salir o ya tenía unas grabadas antes de que empezara todo esto de la contingencia, ¿verdad? Y pues nada amigos, denle like si les gustó, compártelo con sus amigos y no olviden suscribirse y picarle a la campanita para que YouTube te notifique cuando yo se haga un nuevo video. Y pues nada amigos, síganme en mis redes sociales. Y pues nada amigos, síganme en mis redes sociales, aquí abajo voy a estarlas dejando, aquí voy a dejar el Instagram que es Andy Snake Castillo. Corran y síganme en mis redes sociales. Corran y síganme para ver qué cosas estoy subiendo, la verdad cuando grabamos nuevos videos siempre pueden ver antes que nadie en Instagram qué es lo que se está grabando o qué video es el que va a salir. Y también síganme en la página de Facebook que es AndyCastillo7 donde ya estamos un poquito más activos, ya vamos a empezar a subir memes y otras cosas para que no se les fuera la página. Y pues obviamente también pueden estar subiendo ahí los videos que ya viste aquí en YouTube pero los puedes ver en Facebook. Y también síganme en el contacto que es andysnaycastillo.com Por si tu moto quiere salir en algún video puedes contactarte ahí o en las redes sociales ya antes mencionadas. Y pues nada amigos, espérense la pasen muy bonito, quédense en su casa y lávense las manos. Yo soy Andy Castillo y nos vemos hasta el próximo video. Chao.